Y nada más, y empezamos para no retrasarlo más. Doctor Morales, cuando quieras. Bueno, gracias Pepe. Hola a todos. Bueno, es un placer de nuevo estar con vosotros. Pensamos que estas iniciativas están siendo muy útiles. Tenemos a nuestro presidente Eduardo García Granero por aquí, que también va a compartir con nosotros sus ideas sobre esta desescalada. Y bueno, contaros un poquito cuál es la historia que ha habido natural en este proceso. Nosotros prácticamente hace dos semanas empezamos a ver que cuando empezaron a decir que la curva se aplanaba, pues dijimos, pues algo que debemos empezar a pensar cómo hacerlo y qué recomendaciones dar. Habíamos dado recomendaciones de cómo actuar durante la puro pico de pandemia y también había que dar recomendaciones de cómo empezar a bajar. Por eso nos pusimos, hicimos un esquema de trabajo y en una semana de duro trabajo de todo el grupo COVID-AEC, pues tuvimos, sacamos adelante un documento. En medio de ese proceso recibimos una carta desde el Ministerio de Sanidad y nos pidieron que nos pusiéramos a trabajar con cinco sociedades, la Asociación Española de Cirujanos, la SEDARC, la Sociedad de Anestesia, la Sociedad de Medicina Preventiva y Salud Laboral, la Sociedad de Infeccioso y Microbiología y la Sociedad de Enfermería Quirúrgica para trabajar en ese documento. Y resultó que nos encontramos en una mesa un viernes, cuando el domingo íbamos a tener el documento terminado y nos encontramos en una mesa por Zoom con, entre ellos, una persona que ha coordinado el grupo y al que le doy la bienvenida, que es a Daniel Arnal. Daniel es anestesista en el Hospital de Alcorcón y es miembro del Comité de Seguridad de la Asociación Española de Anestesia y a nivel europeo es también miembro del Chairman del Comité de Seguridad del Paciente en la Sociedad Europea de Anestesia. Entonces, Daniel pues empezó a trabajar, nos dio las gracias, hay que decirlo públicamente, de que teníamos ya un esquema para empezar a trabajar, lo cual es verdad que facilitó el trabajo. Y de ahí pues empezamos a trabajar sobre un documento que se terminó la semana siguiente, después de publicar el nuestro en nuestra web y se ha elevado al Ministerio para su aprobación. Este nuevo documento, pues el esqueleto es el que tenéis todo en vuestra web, hay pequeñas diferencias que se van a explicar hoy y en ese sentido pues vamos a mostrar lo que se ha publicado en la ECE y adelantaremos algunas pequeñas diferencias sobre el documento final que se ha elevado al Ministerio. En ese sentido, junto con ese grupo, con las cinco sociedades científicas, hemos trabajado desde la Asociación Española de Cirujanos, Víctor Soria, representando al Comité Científico y Elena Martín como Vicepresidenta de la ECE y Jefa de Servicio, lo cual tenía muchísimo que aportar en ese sentido. Y hoy lo que traemos son tres bloques fundamentales, uno es cómo se debe estructurar los servicios de cirugía, que nos va a hablar Elena, otro de cómo se debe priorizar a los pacientes, que nos va a hablar José Balibrea y otro bloque que es cómo debemos, que es la gran discusión, cómo debemos testar y llevar al paciente con seguridad por el bien del paciente y por el bien nuestro a quirófano. Y aquí tenemos a Sandra García, que nos va a contar un poco del Clínico San Carlos para contarnos un poco cuál es la fórmula que se ha llegado al consenso. Con todo esto, yo no sé si Daniel y Víctor, como moderadores de esta sesión, queréis aportar algo en ese sentido y fundamentalmente a Víctor, que es parte de nuestra ECE, pero a Daniel, darle la gracia por el esfuerzo de estar aquí hoy a las siete y media con nosotros. Como ha dicho Salva, pues ha sido un tiempo, una o dos semanas de trabajo intenso, pero yo creo que tanto el documento que hemos presentado en la ECE como el documento conjunto con el resto de sociedades creo que ha sido, digamos, un documento que va a ser de utilidad porque está respaldado con la evidencia o con la mejor evidencia que hoy día tenemos disponible, pero yo creo que ha sido también el fruto de la aportación de las diferentes sociedades científicas y creo que va a ser un documento de trabajo útil. Y como ha dicho Salva, pues dar las gracias y la bienvenida a esta sesión a Daniel. Y bueno, pues te doy también la palabra por si quieres contarnos algo antes de empezar las exposiciones. No, pues yo agradecer en primer lugar la invitación, me honra mucho estar en una reunión de colegas como vosotros y repetir públicamente el agradecimiento a la colaboración absoluta que hemos tenido, las cinco sociedades científicas que hemos trabajado en esto y que nos ha permitido, sobre la base del documento que había trabajado el grupo de trabajo de la ECE y con todo lo que también la SEDAR y los microbiólogos y los preventivistas cada uno por su lado tenía, ha salido un documento muy enriquecido. Me parece que espero que además con la fuerza de ser un documento avalado por distintas sociedades, no solamente de un ámbito, va a ser, creo, mejor aceptado y además en sí mismo ha salido más rico que lo que hubiéramos podido hacer los anestesistas por nuestro lado, los preventivistas por los suyos, ¿no? Y bueno, pues espero que tengamos la oportunidad de comentarlo hoy. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues sin más, vamos a empezar a dar pinceladas de todo esto. Y sabéis que el chat está abierto, ir preguntando y posteriormente pues acabaremos las cosas. Sin más, Elena, tuyo es el Podium, el Zoom, para contarnos un poco las estructuras del servicio, cómo orientarlos. Elena, Elena, el micro no se te oye. Tienes que abrir el volumen, tienes que abrir el micro. ¿Se oye ya? Ya está, ya se te oye. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros esta tarde. En los últimos meses nos hemos visto inmersos en una acción insólita debido a la rápida propagación de la pandemia COVID-19, por lo que muchos hospitales han tenido que redistribuir todos sus recursos para atender a los pacientes infectados. A día de hoy hay más de tres millones de casos confirmados de COVID-19, siendo en España 232.000 y 23.000 muertes. A primeros de abril, la curva de contagios, ingresos críticos y muertes parece que llegó a una meseta y a partir de ahí hemos empezado a ver cómo descendían los casos ingresados, los casos de UCI. Y, bueno, pues como nos ha contado ya un poco salva, pues se plantea ya la vuelta a la normalidad o la vuelta por lo menos a iniciar la actividad quirúrgica en nuestros servicios. Pero el problema es que la afluencia de casos y las necesidades de recursos no han sido homogéneos en todo el territorio nacional. En algunas zonas, en algunas partes de España, la infección ha absorbido la mayor parte de los recursos, con lo cual se ha suspendido toda la actividad quirúrgica que hemos venido haciendo, mientras que en otros, afortunadamente, ha tenido una repercusión menor. Por ello, en los documentos y recomendaciones que se ha hecho desde la Asociación Española de Cirujanos en relación con la cirugía de COVID-19, se diseñó una escala dinámica en la que se presentaban, se contemplaban cinco escenarios diferentes o fases de alerta para poder recomendar cirugía electiva o cirugía urgente, basándose en el porcentaje de pacientes COVID hospitalizados y con necesidad de estancias en UCI y también el impacto en los recursos hospitalarios para atender a los pacientes. Esta escala ha sido validada por la encuesta revitida a los socios a nivel nacional, por la ECE, y también a nivel internacional por la Asociación Europea de Cirugía Endoscopia, EAES. Esta escala, como digo, es dinámica y va desde una etapa normal, casi normal, que es la fase 1, donde menos del 5% de los pacientes están afectados por COVID-19 y la actividad quirúrgica es prácticamente normal porque no hay impacto en los recursos del hospital, a una fase 5, que es la fase que hemos llamado de emergencia, donde prácticamente todos los recursos son para los pacientes COVID-19 y solamente se hacen las urgencias enodiferibles. Esta escala, bueno, pues es como decimos dinámica, puede subir, escalar o descalar dependiendo del estado epidemiológico del lugar donde estamos, del hospital donde es este, pero aquí nosotros cuando hablamos de desescalar nos vamos a basar fundamentalmente en los estados de 4 a 3, en la etapa de 4 a 3, donde de solamente hacer urgencias empezamos a plantear hacer pacientes oncológicos, aquellos pacientes que no se pueden demorar más de 3 meses o que no tienen otras opciones a la cirugía, y también el paso ya cuando la incidencia es menor de pacientes infectados y donde el impacto en los recursos también es menor, del desescalado de la fase 3 a la fase 2, donde ya nos vamos a plantear la cirugía de patología benigna. Entonces, lo importante durante este periodo de aumento progresivo de la actividad quirúrgica, ay, perdón, de aumento progresivo de la actividad quirúrgica, se deben tener en cuenta todas las actuaciones o dónde debemos actuar a nivel de los distintos componentes de la organización de un servicio quirúrgico. Es decir, lo importante cuando vamos a plantear hacer una organización de la vuelta a la normalidad o del desescalado en esta situación es independizar áreas específicas. Es decir, es importante habilitar espacios físicos con circuitos independientes dentro del bloque quirúrgico que garanticen siempre la circulación de los pacientes y profesionales en un entorno libre de COVID. Por ejemplo, unos quirófanos independientes donde podamos intervenir pacientes y donde la posibilidad de infección sea menor. Por otra parte, también en la planta de hospitalización hay que hacer plantas o intentar hacer plantas de hospitalización específicas que disminuyan la posibilidad de infección de los pacientes que van a ser intervenidos y que cubra todo el perioperatorio. Además, en las consultas, como comentaré ahora un poco más adelante, hay que hacer una redistribución de las agendas y valorar un cambio de la perspectiva de cómo tratar a los pacientes en consulta externa. Y, como no, dos aspectos muy importantes a la hora de reorganizar el trabajo en un servicio quirúrgico es los profesionales. Los profesionales deberían ser testados para evitar contagios entre nosotros mismos, entre los profesionales y también contagios a los pacientes y que no sean un vector de transmisión del virus. Y, por último, como no, los pacientes, como nos comentarán posteriormente, la necesidad de un cribado preoperatorio a todos los pacientes que vayan a ser intervenidos para evitar las complicaciones inherentes a la infección por coronavirus. Uno de los aspectos importantes es realizar una organización estructural de los profesionales que componen el servicio. Se ha recomendado, en general, hacer grupos estancos dentro del servicio que no coincidan entre sí en los lugares o en las situaciones en las que normalmente coincidimos, como son las guardias, los quirófanos, las salas de descanso. En hospitales donde hay muchos profesionales cirujanos, bueno, pues podría ser importante hacer grupos equilibrados en cuanto a competencias, a pertenencia de unidades funcionales, pero siempre que dentro de ellos se puedan ofrecer la cartera de servicios lo más amplia posible para tratar las patologías que puedan ser susceptibles de tratar. En caso de que haya bajas o alguna incidencia de otro tipo por infección o por otra cosa o por otra situación, habría que priorizar que la sustitución de dichos profesionales sea por cirujanos de su mismo grupo. Esto sería, normalmente, en situaciones de etapa 4, del paso de 4 a 3. Cuando ya la tasa de incidencia sea menor, cuando ya podamos empezar a disminuir la incidencia de infección, podríamos empezar a considerar y a modificar la estructura de los grupos estancos de forma ocasional y realizar, incluso, intervenciones quirúrgicas complejas que requieran un equipo quirúrgico con competencias ya más específicas. Como no, todas las reuniones del servicio, todo lo que implique un contacto entre los profesionales, debería también evitarse. Los cambios de guardias sería recomendable que se haga entre los dos cirujanos, el entrante y el saliente, extremando todas las precauciones recomendadas para que no nos contagiemos e, incluso, si es posible, y lo permite en las estructuras de los hospitales, hacer pases de guardia o cambios de guardia de forma telemática con todos los miembros del servicio, lo que permitiría también, bueno, pues demostrar un poco qué es lo que está pasando, cómo se están desarrollando todas las circunstancias. Asimismo, todas las sesiones, las reuniones del servicio, los comités multidisciplinares de tumores deberían evitarse, haciéndolos conjuntamente y, bueno, en la medida de lo posible, habría que intentar hacerlos de forma telemática. Y cuando sean imprescindibles reunirse, siempre debería hacerse con las medidas de protección adecuadas, estar separados, emplear mascarilla, estar participando en un espacio amplio y aireado, bueno, pues para que parezca el contagio entre nosotros mismos. En cuanto a la planta de hospitalización, el pase de planta, bueno, pues se propone, sobre todo en aquellos hospitales donde había todavía una incidencia alta de infección COVID, sería recomendable hacerlo por un grupo reducido de cirujanos, un grupo que sería los que pasaran la planta todos los días o durante las temporadas que se digan, las semanas o como se establezca en el servicio, y los cirujanos responsables o que hubieran operado a cada paciente podrían contribuir con dichas decisiones mediante pases de visita virtual o comunicación telemática o incluso, si ya hay menos incidencia, podrían colaborar de forma presencial en los casos especialmente complejos. Como no, lo más importante es programar, realmente es importante hacer un comité multidisciplinar de cirugía, sobre todo en los centros que están en fase 1, fase 2 o 3, y se recomienda crear este comité para que se reúnan normalmente diariamente, valorando la programación 48-72 horas antes de la cirugía, para verificar un poco la idoneidad de la indicación quirúrgica, verificar si el paciente es COVID negativo, el estatus, valorar la disponibilidad de camas de UCI y los cirujanos y como no, pues valorar que realmente las condiciones en las que estamos trabajando o las que se va a operar a un paciente para evitar la infección y las complicaciones de la cirugía son en unas condiciones de seguridad óptimas tanto para el paciente como los profesionales. Por lo tanto, habrá que elegir también, por lo menos inicialmente, pacientes que van a necesitar poco tiempo de UCI o, bueno, por lo menos que sean menos susceptibles de complicaciones graves, intentar minimizar las estancias en los pacientes ingresados, reducir los ingresos y, sobre todo, bueno, pues en aquellos lugares donde no están implantados, valorar, implantar protocolos de recuperación multimodal. Bueno, en cuanto a las consultas externas, esto también es un aspecto muy importante, cuando estamos desescalando de un nivel alto a un nivel menor, de un nivel 4 a un nivel 3, bueno, pues esto lo hemos venido haciendo, sobre todo en muchos lugares donde hemos tenido una incidencia muy alta y donde no ha sido posible hacer ninguna consulta presencial, con lo cual se han revisado por cada cirujano responsable todas las citas de consultas externas con el fin de minimizar la presencia de los pacientes en las salas de espera, en las consultas. Bueno, en este caso ha sido cero en muchos hospitales donde no ha habido ninguna consulta. En estos, bueno, pues lo importante es transformar las consultas telefónicas por cada cirujano responsable, llamar a los pacientes y, sobre todo, intentar posponer o hacer una consulta telemática, pues todo lo que no sea imprescindible, bueno, que ponga en riesgo al paciente, se deberían posponer. Cuando ya la incidencia es menor y estamos pensando en plantear un desescalado de una alerta media, una alerta 3 a una alerta 2, creemos que es importante establecer agendas mixtas de consultas presenciales y consultas telemáticas. Esto, bueno, nosotros lo hemos estado hablando y creo que es una oportunidad muy buena para implantarlo en los sitios que no están implantadas, para implantarlo ya casi definitivamente. Es decir, por una parte tendríamos que hacer consultas telemáticas reorganizando las agendas y poniendo incluso, bueno, minutos extra, 5 minutos, 10 minutos, lo que sea, para poder limpiar las superficies, ingenierizar todos los sitios donde ha estado el paciente. Sería interesante colaborar con los centros de salud estableciendo sistemas de interconsulta, hacer una colaboración con atención primaria en la que, bueno, pues se podría beneficiar la atención a los pacientes. Otra oportunidad sería el mandar, para que el paciente no acude al hospital, enviar volantes de analíticas, de pruebas realizadas por medio de correo postal o por un correo electrónico habilitado para tal fin e incluso, si es posible, establecer sistemas de firma electrónica de los consentimientos informados. Aquí es importante que en las consultas a los pacientes, ya sea de forma telemática o de forma presencial, que habrá que hacerlo en algún momento si lo tienen que firmar de forma física, hablar sobre el consentimiento informado y nosotros, bueno, se ha puesto una propuesta de establecer un adendum donde al paciente se le explique detenidamente las complicaciones que pueden tener, los riesgos que puede tener de infectarse durante la intervención quirúrgica, pero también frente al riesgo de demorar, sobre todo en pacientes oncológicos, la intervención sobre su enfermedad. Entonces, es importante estar revisado por los abogados y sería importante o necesario que todos los pacientes firmen este dicho adendum. En cuanto a las consultas presenciales, es importante reducir las visitas, como hemos dicho, al hospital. Se debería hacer una consulta de acto único, es decir, donde se junten la visita al anestesista, la visita al cirujano y todas las pruebas probablemente en un día, que se citen de esa manera. Sería recomendable hacer un cuestionario telefónico de despistaje o de cribado de COVID-19 antes de la consulta presencial. Cuando llamemos al paciente, se le podría presentar, se le podría preguntar, sobre todo aspectos clínico-epidemiológicos, de síntomas, y ante la más mínima duda, recomendar que se quede en casa y que contacte con el médico cabecera o contactar con los servicios de preventiva o como esté organizado en cada hospital. Indicarle que debe acudir sin acompañante a las consultas y siempre que sea posible que venga con mascarilla, que aporte la higiene de manos, etc. Y, bueno, un aspecto que sí que es importante es que en las consultas realizamos curas de heridas complejas o incluso hemos hablado mucho sobre las exploraciones anorrectales y es algo que tenemos nosotros como cirujanos que están en la consulta. Es importante que estemos con pijama, que no llevemos la ropa de calle, que llevemos un pinjama con mangas cortas, que no nos pongamos la bata blanca que nos ponemos todos los días y que la llevemos todos los días puesta. En estas exploraciones donde puede haber riesgo de salpicaduras o de aerosoles, sobre todo salpicaduras en caso de heridas o exploraciones anorrectales, emplear mascarillas FFP2 o N95 superiores, emplear doble guante y preferiblemente o es recomendable emplear una bata desechable y protección ocular tipo gafa cerrada o pantalla. Bueno, por último, un poco en cuanto a la reanudación de la cirugía mayor ambulatoria, lo contemplaríamos, como hemos dicho ya, cuando se ha pasado a un nivel 2, cuando ya los recursos ya ha disminuido a un 25% la incidencia de infección, debemos revisarlos, como hemos dicho, por consulta telefónica y presencial, priorizarlos, como nos van a comentar ahora mismo, y hacer una programación responsable de la cirugía mayor ambulatoria, de aquellos procesos susceptibles o más preferentes de ser programados. No voy a hablar de las priorizaciones, es importante también cuando estemos programando el paso del desescalado de los niveles de alerta, el tener unas recomendaciones claras y un análisis de priorizaciones específico, sobre todo de los pacientes oncológicos, elegir bien aquellos pacientes oncológicos que necesitan ser operados pronto, ver cuál es el paciente más idóneo, sobre todo en procesos iniciales, consensuarlo con el comité multidisciplinar que tengamos todos los días establecido, y los jefes clínicos, coordinadores de unidades o los responsables designados se lo transmiten al jefe de servicio, tanto como digo, en esta fase de desescalado de cuatro a tres, o en las fases ya de tres a dos, donde tendremos también que ser exquisitos con la priorización de procesos benignos preferentes que están en la lista de espera y que tendremos que valorar cuáles son los más importantes para realizar, sobre todo en fases iniciales. Muchas gracias y paso la palabra al doctor Valibrea. Gracias Elena. Bueno, mensajes interesantes que vamos a, surgen preguntas sobre cómo hacer una exploración anorrectal, el tacto rectal, etcétera, que lo analizaremos al final, si te parece, y José, adelante, dinos, cuéntame cómo priorizarlo, que Elena ha terminado, cómo priorizamos a estos pacientes. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla. Vamos allá. Se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a intentar ser breve porque además lo que me ha tocado es un poco hacer de policía malo, ¿no? Elena ha descrito muy bien lo que es una organización global y general, los planes que hay y sobre todo las fases que se tienen previstas para ir haciendo un plan de actuación conforme a las mismas. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que tomar decisiones, los cirujanos tomamos decisiones y muchas veces del mismo modo que nos estamos encontrando en muchos de nuestros hospitales, sobre todo en las fases más duras de la pandemia, incluso documentos de hechos terapéuticos, pues tenemos que tener algún tipo de recomendación un poco más precisa para saber qué paciente debemos priorizar por delante de otros. Entonces, bueno, pues la idea de esta charla es hablar de los criterios de priorización dentro de las recomendaciones para intentar volver a la normalidad dentro de lo que es un proceso de desescalado en servicios de cirugía. Claro, nosotros desde la ECE hemos hecho un recorrido que ha sido pues conocer el virus, ¿no? Tenemos ya bibliografía suficiente como para empezar a entender que es una enfermedad compleja. Hemos hecho una serie de recomendaciones iniciales del manejo peroperatorio, las medidas de protección, se ha hablado de la priorización en cirugía de urgencias, en oncología, se han diseñado estas fases estratégicas que han tenido una buena aceptación por los diversos organismos gubernamentales, se ha implementado un plan para intentar salvaguardar la formación incluso para evitar las reinfecciones, lo que es el cierre a la puerta de atrás. Y en ese sentido, ahora nos planteamos si debemos o estamos en la disposición de hacer una vuelta a la normalidad. Ya sabéis que todos estos documentos están disponibles en la web de la asociación y hemos ido publicando una serie de manuscritos que creo que pueden ser consultados siempre sin olvidarnos que son dinámicos, la enfermedad cambia, nosotros cambiamos y por eso hay que adaptarse a las necesidades tanto de los cirujanos como de todos los pacientes en cada uno de los momentos. Entonces, claro, cuando nosotros nos planteamos esto pues uno piensa que todo va a ser fácil, que bueno, pues ya vamos a desescalar, ya tenemos las fases, ya tenemos las áreas, sabemos cómo se hace esto, esto va a ser sencillo y no es así. Por eso necesitamos documentos, herramientas que nos permitan tener una interlocución válida con las personas con las que trabajamos porque los jefes de sección tienen que convencer a los jefes de servicio, los jefes de servicio, los gerentes, etcétera, etcétera, porque bueno, nos hemos encontrado por un desfase de los medios que disponíamos, incluso de lo que teníamos que hacer los cirujanos, nos hemos encontrado con un desfase en cuanto a la disponibilidad de los equipos que necesitamos para protegernos y para saber incluso qué enfermos son COVID positivos y cuáles son negativos, tenemos un conflicto en cuanto a que, bueno, nosotros los cirujanos pensamos de una manera, todos sabemos que viene intencionada pero hay otras especialidades, no todos entendemos la enfermedad, la situación, la pandemia en sí misma de la misma manera y ha habido que ser muy flexible, ser extremadamente versátil para ponernos todos de acuerdo y elaborar cosas que todo el mundo pueda entender y que todo el mundo acepte y finalmente cuando todo está hecho pues queda el último paso que es elevar eso a las autoridades que nos pueden dar vía libre para llevarlo a cabo. Entonces, simplemente recordar que es un proceso bastante duro y que no es siempre todo lo lineal que nosotros querríamos. En ese sentido, ¿qué podemos o qué otros criterios han utilizado? Bueno, pues cerca de nosotros el NHS en Reino Unido pues ha utilizado un criterio que es el tiempo y eso ha sido un nivel, o sea, un criterio por el cual han establecido cuatro niveles, uno A, uno B, dos, tres y cuatro, por lo cual, bueno, pues en función de la urgencia o del tiempo que puede transcurrir pues tenemos el nivel 1A que es una emergencia que es una intervención que debe realizarse en 24 horas, 48 para el nivel 1B que es una urgencia, en el nivel 2 se puede demorar hasta cuatro semanas y en el nivel 3 podemos posponer hasta tres meses y más allá de tres meses sería el nivel 4. Bueno, es un criterio válido pero es únicamente temporal y ellos también sí que es verdad y con esto nos hemos quedado nosotros que han hecho mucho énfasis en la distribución de los recursos a nivel local, en entender que tenemos que compartir más que nunca los recursos con otras especialidades y ojo, también podemos tener la necesidad y, bueno, incluso la obligación de establecer redes de colaboración a nivel local. Otro criterio ha sido y en esto es el mejor ejemplo la cirugía oncológica, esto es un paper recién publicado por Matt Saferro en Annals of Surgery en el cual, bueno, pues habla de cómo se debe organizar la cirugía oncológica y de hecho nos propone un cambio porque estos son documentos hechos en plena pandemia y pasamos de hacer todo lo necesario por salvar una vida por así decirlo pues vamos a intentar salvar todas las vidas que sean posibles y entonces, bueno, pues utiliza criterios sacados del trasplante como es la supervivencia ganada es decir, comparar lo que le ofrecemos al paciente comparándolo con el mejor tratamiento no operatorio que pudiésemos tener y entonces lo clasifican por colores en ese sentido el paciente en rojo es un paciente que tiene una neoplasia y que probablemente esté complicada y debe ser operado en menos de una semana por así decirlo cuenta en contra de la priorización de ese paciente que sea un ASA 3 o 4 que tenga más de 80 años el siguiente nivel que sería el naranja serían aquellos tumores aquellas situaciones en las cuales esas neoplasias pues tienen un estrecho margen de acción básicamente por la biología es decir, son tumores que a lo mejor crecen rápido con una resecabilidad que puede estar comprometida o que justo acaban de terminar la neadjuancia en el nivel amarillo que ya pasaríamos de 5 a 8 semanas en las cuales podemos esperar tendríamos neoplasias que no son urgentes pero desgraciadamente no tenemos una alternativa no operatoria para ofrecer a esos enfermos entonces bueno del mismo modo veis como en la línea de la derecha de la imagen pues si el paciente es de más de 80 años o tiene una asa de 3 o 4 pues podemos incluso retrasarlo un poquito más que son los pacientes del nivel verde que serían más de 8 semanas son aquellos procedimientos que son bueno pues neoplasias que por sus características biológicas pues no suelen ser muy agresivas y se pueden demorar entonces bueno pues ya más normalmente suele existir un tratamiento alternativo eficaz en ese sentido bueno pues es un enfoque es un enfoque centrado en la patología hemos visto un enfoque centrado en el tiempo un enfoque centrado en la patología pero desde la ECE y viendo un poco el modelo sobre todo del American College of Surgeons pues vimos que quizás habría que ahondar en otro enfoque en otra perspectiva y esa perspectiva es la de efectivamente hay que considerar la enfermedad subyacente eso es muy importante también hay que considerar la posibilidad de tener una patología respiratoria asociada y sobre todo la infección por COVID sospechada demostrada o el contacto y finalmente los detalles del procedimiento no solo la dificultad técnica sino también incluso la logística y entonces es cuando un paper muy interesante publicado en Journal of American College define las cirugías en realidad como otro tipo de cosa ¿no? o sea más que de procedimientos quirúrgicos estamos hablando de bueno procedimientos que son médicamente necesarios y que son tiempos sensibles o tiempo dependientes por así decirlo entonces bueno esto nos ayuda a intentar generar escalas de valoración objetivas ¿y por qué esto es importante y por qué el AEC ha tratado de darle valor a esto? primero porque con la clasificación que vamos a ver a continuación que es adaptada de la de American College lo que estamos haciendo es integrarlo en los escenarios que se han descrito anteriormente por otro lado contemplamos más allá de la oncología y finalmente estamos integrando estas tres esferas que son tremendamente importantes hoy hemos visto como se ha hecho una alocución por parte del gobierno en la cual se da una serie de fases para el desescalado pero no nos dan unos datos objetivos para tomar decisiones nosotros lo que queremos es proporcionar un escenario que todo el mundo sepa en qué escenario está y sobre todo que tenga una herramienta orientativa para tener un dato objetivo es decir vale yo estoy en fase 2 pero ¿cómo priorizo a este paciente X? entonces bueno esta escala americana pues tenía 21 puntos y daba una puntuación del 1 al 5 con lo cual iba de 21 a 105 nosotros la hemos modificado y adaptado un poco más a nuestro contexto entonces el primer factor a tener en cuenta es el proceso de base entonces si el proceso de base no tiene un tratamiento efectivo pues tenemos un punto es decir el paciente se prioriza cuanto menos puntos tenga entonces bueno si la eficacia es alrededor del 40% de lo que proporcionaría la cirugía tenemos 2 3 para 40 60 60 95 4 puntos y si la eficacia en tratamiento conservador es completamente equivalente le damos 5 puntos ¿qué pasa si retrasamos dos semanas este tratamiento? bueno pues si el paciente empeora muy grave le damos un punto hasta el otro extremo que es que no empeora el paciente no cambia su estatus con lo cual le damos 5 puntos y mientras pues lo podemos escalar del 1 al 5 como estamos viendo ¿qué pasa si retrasamos 6 semanas? pues es lo mismo desde que no pase nada que sería la máxima puntuación A es un paciente que en 6 semanas va a empeorar muy severamente entonces sí que le damos un punto la segunda parte sería aquellos factores que dependen del procedimiento insisto y no solo es dificultad técnica también vamos a tener en cuenta la logística una cirugía corta de menos de 30 minutos se le da un punto 30 a 60 dos puntos una hora o dos horas tres más de dos horas y menos de tres cuatro puntos y cinco puntos todos aquellos procedimientos que duren más de tres horas si nosotros vamos a ver la estancia media aquellos pacientes que se operen en régimen de cirugía mayor ambulatoria o ambulantes tienen menos puntuación que por ejemplo aquel paciente que sepamos que va a estar más de cuatro días la siguiente cosa que tenemos que tener en cuenta es la probabilidad de necesitar una UCI si el paciente casi seguro que no va a necesitar una UCI salvo que ocurra alguna catástrofe una complicación totalmente imprevisible pues le vamos a dar un punto y si un paciente tiene pues no sé por ejemplo una resección esofágica mayor que sabemos que muy probablemente necesite cuidados intensivos en más del 25% de los casos pues le vamos a dar cinco puntos otra cosa a tener en cuenta es las pérdidas hemáticas que en el fondo todos sabéis que son un reflejo de muchas otras cosas más detalladas y más imperceptibles si queremos de lo que sucede en un quirófano entonces mínimas pérdidas hemáticas un punto de 100 a 250 centímetros cúbicos dos puntos tres puntos para 250 medio litro y así hasta llegar a pérdidas hemáticas significativas por encima de 750 centímetros cúbicos vamos a darle cinco puntos esto es muy importante porque estamos protegiendo al paciente y estamos protegiendo al médico y al resto del personal asociado así como al sistema entonces aquellos procedimientos que solo necesiten un miembro del equipo quirúrgico llevarán un punto y así sucesivamente aquellas cirugías que necesiten más de cuatro personas van a ser puntuadas con un cinco y finalmente la localización las cirugías laparoscópicas de abdomen y pelvis van a llevar dos puntos si las cirugías son abiertas vamos a discriminar entre abdomen superior que lleva cuatro puntos y abdomen inferior que lleva tres puntos y todas aquellas cirugías que lógicamente por su proximidad su cercanía a la vía aérea como es la cirugía de cabeza y cuello tórax incluso la cirugía esofagástica compleja son puntuados con un cinco y finalmente vamos a tener en cuenta lo que hemos dicho factores dependientes del estado del paciente o de la posible presencia de enfermedad por COVID-19 entonces los pacientes jóvenes tendrán menos puntos los pacientes mayores de 65 años ya marcamos con cuatro puntos los mayores de 50 años porque además sabemos que en caso de tener COVID van a evolucionar peor entonces bueno tenemos por otro lado la posibilidad de tener una neumopatía crónica que no sea COVID es decir un MEPOC asma fibrosis quística y discriminamos entre si es un tratamiento ocasional a demanda o es un tratamiento habitual y reglado la presencia apnea del sueño lo mismo tenemos la presencia de cualquier enfermedad cardiovascular incluida isquémica por supuesto y lo que intentamos es estratificarlo por el número de fármacos esto reconozco que aquí hemos tenido un poco de desviación en cuanto a cómo clasificamos las cosas en la cirugía metabólica y bariátrica pero creo que es bastante intuitivo del mismo modo que sabemos que los pacientes con sobrepeso y los pacientes con obesidad tienen peor pronóstico en caso de desarrollar la enfermedad por SARS-CoV-2 entonces bueno los pacientes con un índice de masa corporal de 25 a 30 tienen 4 puntos y los pacientes con obesidad llevan 5 puntos del mismo modo sabemos que la presencia de un síndrome metabólico también va a agravar ese pronóstico con lo cual los pacientes con diabetes tipo 2 con medicación oral tienen 4 puntos y además tienen insulina tienen 5 puntos la presencia de cualquier tipo de inmunosupresión también se tiene en cuenta de tal manera que un paciente que tiene una inmunosupresión ya sea inducida o nativa severa lleva 5 puntos y ahora ya nos metemos con cosas más específicas de COVID la presencia de síndrome gripal en las dos últimas semanas se puntúa como 5 puntos y finalmente el contacto con un paciente COVID positivo en los últimos 15 días del mismo modo de una manera no dual porque tenemos esta clasificación intermedia de no lo sabe le damos 3 puntos pero si es un contacto seguro le damos 5 puntos entonces bueno ahora viene lo difícil que es cómo se interpreta esto pues esto la primera experiencia que es la de los compañeros del American College lo hicieron en la Universidad de Chicago y bueno hicieron una monitorización una prueba de concepto durante los primeros días de marzo y bueno pues decían que evidentemente cuando menos puntuación pues más favorable es la indicación y menos cuanto más entonces establecían un punto de corte en torno a los 55 57 puntos de un tanto bueno digamos arbitrario y nosotros lo que hemos hecho es tratar de adaptarlo como hemos dicho son 18 ítems con lo cual tenemos una puntuación mínima de 18 y una máxima de 90 entonces todos los procedimientos que más o menos calculados estén en torno a los 60 puntos o menos tendrían un perfil favorable para poderse llevar a cabo siempre adaptándolo a la fase en la que estemos es decir no vamos a contradecirnos si nosotros estamos diciendo que estamos un hospital está en fase 3 está en fase 3 en fase 3 la cirugía oncológica que se puede hacer no es cualquier cirugía oncológica eso que quiero resaltar esto es una herramienta para combinar con lo que se ha dicho antes y finalmente ¿cómo vamos a tomar las decisiones? bueno pues tenemos el escenario tenemos los recursos que tenemos y tenemos una puntuación objetiva pero esto hay que integrarlo en cuanto a que nosotros recomendamos no solo el tener en cuenta las determinaciones de cualquier tipo de comité etcétera o recomendación local sino también complementarlo con el estado basal del paciente y para esto tenemos escalas que incluso se adaptan al tipo de patología utilizaremos el Bartel utilizaremos las escalas más específicas de oncología el Karnowski lo que cada centro esté más acostumbrado lo vamos a combinar con un dictamen de lo que diga el comité multidisciplinar incluso algunos centros están considerando la posibilidad de hacer un gabinete por así decirlo de crisis que si no el mismo día de las operaciones 48 o 72 horas antes reevalúe toda la idoneidad la disponibilidad de recursos y siempre tener en cuenta que es recomendable implicar a los comités éticos locales finalmente ha sido bueno una visión bastante rápida pero creo que clara de lo que queremos hacer recordad estamos tomando acciones estamos tomando decisiones para hacer cosas en tiempo de pandemia no se sobreactúa ya nos lo han dicho varias veces y lo que hemos dicho es eso integrar los escenarios descritos contemplar más allá de la naturaleza del proceso contemplar más allá del tiempo y sobre todo dar datos objetivos para que todo el mundo tenga herramientas con las que intercomunicar no solo con los cirujanos con todas las especialidades incluso con las personas que se encargan de gestionar los centros hospitalarios y ya está muchas gracias José muchísimas gracias yo creo que da una idea muy importante y clara para saber cómo decidir qué paciente voy a operar la semana que viene y esto es tremendamente importante a la hora de la toma de decisiones y siempre el mensaje es que esto es una escala que se intenta que sea objetiva pero dentro del contexto de un comité multidisciplinar o un comité interno del servicio que tomen esas decisiones que no se quede simplemente la decisión individual de un cirujano y eso lo hemos hablado mucho en ese sentido bueno ya tengo decidido qué paciente voy a operar Sandra ¿cómo lo llevo a tu órgano? esa es la otra de las grandes las grandes preguntas bueno buenas tardes a ver si puedo compartir un momento ya la tenemos me minimizo que si no me lo veo vale bueno gracias a todos por compartir estos momentos con nosotros que sabemos que son difíciles y sacar tiempo a veces no es fácil no sé si se me oye bien porque antes no me oían bien se oye bien bueno yo voy a hablaros un poco de cuando nos planteamos la vuelta a la normalidad sobre todo en lo que es el bloque quirúrgico a todos nos estalla la cabeza con las dudas los miedos y sobre todo en los sitios donde hemos tenido mayor incidencia cómo vamos a hacer esto con seguridad y en los que habéis tenido menor incidencia no vayamos a meter la pata y nos convirtamos en sitios con gran incidencia yo voy a intentar responder a estas tres preguntas que son las que vienen reflejadas en el documento que hemos hecho cuáles son los circuitos apropiados en la cirugía lectiva en qué y cuándo vamos a poder empezar a operar CMA y qué debo hacer con mi paciente cuando hablamos de cirugía lectiva el circuito operatorio como todos sabéis y todos los que integráis los quirófanos consta del área prequirúrgica el quirófano y luego dónde vamos a llevar al paciente a la reanimación desglosando esto un poco vamos a tener vamos durante toda la charla voy a utilizar el concepto de áreas limpias para los que trabajamos en un quirófano especialmente para los cirujanos el concepto de limpio asepsia antisepsia pues lo tenemos bastante clara cuando hablamos de áreas limpias en esta charla pues nos referimos evidentemente a zonas sin infección por COVID ha de establecer el centro el hospital un circuito que lleve al paciente por zonas donde se supone que no hay infección por COVID tiene que estar bien señalizada se utilizarán ascensores específicos únicos para trasladar a estos enfermos o el personal que traslade a estos enfermos y se intentará que el paciente bueno y llegará a la zona prequirúrgica que será otra área limpia donde el paciente a ser posible ingresará el mismo día tenemos que intentar cambiar nuestra metodología salvo aquellos pacientes estrictamente necesarios que deban ingresar 24 horas antes con respecto a los familiares será aconsejable que el paciente venga acompañado o por una persona o por nadie para esto establecemos luego lo comentaré un poco más detalladamente el paciente nos ha de indicar con quién debemos contactar nos ha de dar la autorización para dar información a la persona que él nos indique y el modo de contactar con esa persona en las zonas limpias no COVID habrá un grupo de profesionales de enfermeras de auxiliares que reciban al paciente que hagan el checklist antes de llevarlo al quirófano y estas personas siempre le atenderán con mascarilla quirúrgica obligatoria intentaremos que este grupo de personas sea lo más estanco posible es decir que hoy estén en zona prequirúrgica limpia y mañana no estén en zona sucia de aquí llevaremos al paciente al quirófano en el quirófano tendremos el mismo circuito para llevar al paciente al quirófano por una zona limpia y el quirófano será limpio o sea tendremos que tener separado completamente de los quirófanos que vayamos a atender pacientes con enfermedad con infección por coronavirus dentro del quirófano se restringirá al máximo el número de profesionales que estarán atendiendo al paciente evitaremos la circulación dentro del quirófano de personal y en esta etapa sobre todo de ese escalado inicial en la que todavía hay mucha incertidumbre se evitará la presencia de estudiantes de cualquier estamento tanto de medicina como de enfermería y bueno hasta que hasta que veamos o hasta que volvamos a la normalidad una vez que el paciente después de la intervención tendremos la información a los familiares los familiares es conveniente los que acompañen al paciente como ya he dicho que será o en número reducido o el paciente nos dará un contacto para poder informar a este paciente estableceremos una sala de espera que sea amplia de tal manera que los familiares puedan establecer ese metro o metro y medio o sea metro o dos metros de distancia entre ellos y luego a la hora de informar también tendremos que tener un espacio amplio para poder mantener las distancias de seguridad apropiadas una vez que el paciente salga del quirófano irá a la reanimación o si tiene que ir a la UBI irá a la UBI la reanimación a ser posible estará dentro del propio bloque quirúrgico si no es así estableceremos igualmente como he ido diciendo todo el rato esos circuitos de limpio que solo servirán para pacientes que vayan por estas áreas las visitas en la reanimación estarán restringidas y es importante destacar que los escenarios tres y cuatro quedarán prohibidas igualmente como hemos dicho como he ido diciendo antes la mascarilla quirúrgica será obligatoria a ser posible el personal será reducido y estanco y la información se establecerá de manera telemática telefónica una vez dicho esto cuando voy a poder operar pacientes de CMA esta pregunta sobre todo la tenemos en las zonas de mayor incidencia pero también tenemos que seguir teniéndola presente en las zonas de menor incidencia y en qué escenarios pues los escenarios lo ha comentado ya Elena fundamentalmente en el escenario uno y cuando estemos en desescalada en el escenario dos la priorización ya ha explicado José ampliamente cómo vamos a seleccionar a nuestros pacientes pero cuando hablamos de CMA vamos a priorizar sobre todo la patología benigna cuando la demora de la intervención vaya a suponer un aumento en el número de complicaciones y luego será muy importante que la lista de espera quirúrgica bueno pues que se maneje dentro de una equidad el paciente que lleva más tiempo bueno es una tarea bastante complicada pero que va a suponer un esfuerzo grande a la hora de programar ¿cómo va a ser este circuito? pues como vengo diciendo todo el rato un circuito que lo primero que tiene que prevalecer es la seguridad aquí podemos plantear que idealmente se pueda externalizar o realizar esta cirugía mayor ambulatoria en un centro específico y único exclusivo para esto pero si esto no es posible estableceremos las áreas limpias las peculiaridades que tenemos en la CMA como todos sabemos es que el flujo de pacientes es mucho mayor y entonces tendremos que gestionar esto de una manera adecuada ampliando el intervalo entre paciente y paciente evitando las aglomeraciones en la sala de espera estableciendo salas de espera porque aquí el paciente si vendrá acompañado por un familiar para poderse ir a casa y bueno pues eso habilitar espacios amplios y el tiempo entre paciente y paciente pues nos obliga dadas las circunstancias a programarlo con más decalaje y ahora ya hemos visto dónde vamos a intervenir o vamos a intentar intervenir al paciente todo ese periodo perioperatorio con seguridad pero ahora qué le tengo que hacer a mi paciente qué screening qué es lo que tengo que yo plantearme pues va a ser importante hacer un cribado tanto clínico como epidemiológico ahora lo iré desarrollando una serie de pruebas complementarias y unos test el cribado clínico y epidemiológico luego explicaré el cuándo el cribado clínico y epidemiológico va a ir enfocado sobre todo a detectar a identificar a esos pacientes con alta sospecha para que le podamos ofrecer la seguridad al paciente y a los profesionales que le atendemos para que le podamos dar las recomendaciones específicas en ese tiempo que va a esperar entre que se le avisa que va a ser operado y la intervención y poder tener tiempo suficiente de reacción para tomar las medidas oportunas dentro del cribado clínico pues vamos a tener que realizar una historia clínica detallada esto lo haremos de manera telefónica o telemática preguntaremos por todos estos aspectos que van orientados a la identificación de síntomas provocados por el COVID como todos sabemos están los síntomas gripales y cada vez se va conociendo más de esta enfermedad hay otros síntomas como pueden ser los oculares que son la visión borrosa la sensación de cuerpo extraño todo eso que tenemos que tener muy presente a la hora de realizar nuestra historia clínica dentro de la historia epidemiológica vamos a intentar establecer cuáles han sido los contactos del paciente cuáles han sido su confinamiento o si viene desde una residencia o si viene desde una institución cerrada si ha acudido a algún centro de salud etcétera y luego haremos una analítica completa en la que vamos a incluir todos aquellos parámetros que ya se han visto que se ven alterados en los pacientes que tienen una infección por COVID como son la ferritina el merode la PCR etcétera en los anexos que tenemos colgados en la web tenéis estos checklists que bueno que sirven podéis utilizar el que queráis pero bueno aquí es una herramienta más para que en nuestro cribado en nuestro interrogatorio tanto clínico como epidemiológico bueno pues no nos dejemos nada sin preguntar y podamos hacer un examen exhaustivo al paciente dentro de las pruebas de imagen hemos visto que con todo la manera tan abrupta del virus irrumpir en China y luego posteriormente en Italia y luego en el resto del mundo bueno pues se han ido haciendo cosas de manera pues con lo que se tenía a mano ahora las recomendaciones vamos a tenerlas que individualizar porque estamos hablando de cirugía programada a la hora de plantear un tag de toras lo haremos de manera individualizada siempre cuando tengamos una alta sospecha tanto clínica como epidemiológica y por ejemplo tengamos una PCR negativa pues nos podremos plantear la realización de un tag de toras el American College of Radiology en vista de todo este follón con los tag de toras y tal ha sacado una serie de recomendaciones para que su uso no sea de manera indiscriminada sino con una base científica y que por ejemplo aquí en esta pantalla que os vengo a poner no se considera un paciente que es negativo porque tenga un tag de toras normal o sea debemos usar el tag de toras no es la única herramienta para screening es una herramienta muy buena en paciente hospitalizado para ver cómo va la enfermedad la radiografía de toras también nos dan una serie de recomendaciones a la hora de que tener el paciente hospitalizado o cómo hacérselo en la habitación para no moverlo etcétera bueno hay una serie de recomendaciones que con esto del tag de toras pues que queda no relegado sino para hacerlo de manera individualizada en cada paciente no de manera generalizada y aquí llega el kit de la cuestión yo me siento como Bob Esponja y en este en este vídeo y la palabra test ya me pone los pelos de punta pero bueno voy a intentar dar respuesta porque además va cambiando sobre lo que se va sabiendo sobre las sensibilidades de los test los propios microbiólogos los preventivistas nos van modificando y incluso nuestro documento ha cambiado un poco el algoritmo de cómo de qué pruebas tenemos que hacer entonces tenemos por un lado los anticuerpos específicos en sangre y aquí estoy hablando no de anticuerpos totales en sangre que es lo que pone en el documento sino específicos IgG y IgM y la PCR que ya de sobra es conocida por todos vosotros ahora explicaré en qué momento y cómo lo vamos a utilizar y la PCR sí que me he querido poner aquí que siempre se utilizará en estos casos en los pacientes oncológicos inmunodeprimidos en cirugía mayor y que vayan a necesitar UCI cuando haya una aerosolización excesiva y cuando vayamos a realizar una cirugía de cabeza y cuello y ante una anestesia general ahora os presento el algoritmo de cuáles son los tiempos de todo esto que os acabo de contar y cómo está planteado a día de hoy y con la evidencia que tenemos a día de hoy de los test y de las pruebas por eso es muy importante y he hecho hincapié en todo lo demás porque lo que sí que estamos viendo y yo creo que todos tenemos en la cabeza que el diagnóstico no es con una sola cosa sino que tiene que ser una suma de todo una suma de un todo para que podamos ofrecer un diagnóstico y una seguridad al paciente lo primero que tenemos que plantear es una una programación con una antelación aconsejable de 15 días a veces no es posible pero en la situación en la que nos movemos eso es lo lo más aconsejable y oportuno en este una vez que seleccionamos al paciente que creemos que se tiene que operar haremos el cribado 15 días antes clínico y epidemiológico por teléfono si ya en este cribado tenemos sospecha de infección deberemos contactar con el comité multidisciplinar que estará integrado por un equipo COVID etc para ver qué pruebas y qué hay que hacerle al paciente a la hora de si tiene infección si vamos a querer plantear la cirugía etc una vez que el cribado clínico y epidemiológico sea negativo entonces se citará al paciente y no haya sospecha de infección se citará al paciente para realizarle una analítica y una serología en la analítica incluiremos todos estos parámetros que os he comentado antes y además se hará una serología de anticuerpos específicos en sangre en esta serología incluiremos IgG e IgM si la IgM sale positiva ya volveremos al circuito que os he comentado antes contactaremos con el comité multidisciplinar para para estudiar el caso de manera individualizada si la serología sale una IgM negativa y una IgG negativa o una IgM negativa y una IgG positiva en este momento aconsejaremos al paciente las medidas de aislamiento pertinentes es decir le aconsejaremos en muchos casos no va a ser posible porque los pacientes van a estar trabajando pero si recomendaremos unas medidas de confinamiento de 15 días de limitar los contactos de bueno pues todas las medidas de prevención que ya yo creo que toda la población sabe pero ahondaremos en ello después de estos 15 días después de estos 15 días a las 72 horas a las 72 horas previa a la cirugía realizaremos al paciente una PCR si la PCR es negativa y volvemos a realizar volvemos a reinterrogar al paciente estas 72 horas antes no hay sospecha de infección entonces programaremos la cirugía en el caso aquí hay una excepción que es en el caso en el que estemos en una fase 1 sea una cirugía mayor ambulatoria que no requiera intubación ni manejo de la vía aérea y que no haya que los anticuerpos IgM e IgG sean negativos y no haya sospecha ni clínica ni pediomeológica aquí sí podremos prescindir el cribado las 72 horas previas con PCR y bueno esto es todo deciros que bueno ahora abrimos el turno de preguntas pero lo que nos está moviendo en esta pandemia y esta diapositiva la pongo muchas veces porque bueno me parece fundamental que solo llegarás más rápido pero juntos llegaremos más lejos muchas gracias gracias muchas gracias a los tres yo no sé antes de pasar a algunas preguntas que surgen Daniel yo te voy a dar la palabra a ver el rol que tiene anestesia en todo esto me gustaría ver un poco qué opinas tú sobre cómo ves tú el estudio preanestésico qué implicación tiene en todo este proceso si se deben repetir preanestesia si deben ser preanestesias nuevas actualmente preanestesias que tenemos desde hace tres meses qué debemos hacer hacer analíticas nuevas ese bloque me gustaría saber tu opinión porque yo creo que es una pregunta que hay en la cabeza de todos y después en quirófano si debemos poner un prohibido entrar enorme cuando estáis haciendo la labor de intubación y cuánto tiempo debemos esperar antes de entrar en quirófano para empezar la cirugía yo creo que esos son los dos bloques súper interesantes que tú no puedes dar la visión dentro de todo lo que se ha explicado de acuerdo bueno pues por responder a la primera pregunta las preanestesias que sean de las cirugías retrasadas tendrán que actualizarse en la medida de lo posible telemáticamente en aquellos casos en los que pues si nosotros generalmente damos una validez de nuestro estudio preanestésico en función del ASA generalmente y si se ha pasado pues habrá que contactar o sea el servicio de anestesia tendrá que hacer un esfuerzo por contactar con los pacientes para para ver si ha habido algún cambio en la en la en el estado del paciente eso de lo que es la preanestesia general ya nos pasó en la crisis económica que tuvimos con las listas de espera disparadas que tuvimos este problema que había pero aquí no eran dos meses aquí estábamos hablando de más de seis meses en muchos casos de preanestesias que se caducaban y que había pasado ocho meses desde que habían sido visto en preanestesia y demás y después de que tuvimos varios incidentes porque había pacientes que habían iniciado anticoagulación en ese periodo que habían tenido problemas y demás y que suponían cancelaciones de pacientes en espera de camas cuando a punto de entrar al quirófano pues hicimos el esfuerzo de revisar al menos telefónicamente a todos los pacientes y en algunos casos pues pedirles que viniesen a hacerse una a renovar la analítica o algo así eso es diferente a lo que es el cribaje de 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 COVID ¿no? y entonces en el momento en el que un paciente en este cribado que deberemos hacer ahora universal a todos los pacientes todos los pacientes pasan por un cribado sea simplemente un cuestionario ahora mismo será más amplio ¿no? pero cuando hagamos el cuestionario si algún paciente ha sufrido una neumonía tendrá que ser revaluado revaluado de verdad porque lo que estamos viendo con algunos de los pacientes es que se quedan con unas fibrosis pulmonares que puede afectar a ello entonces puede ser que su su estado basal haya mejorado haya empeorado ¿no? y eso habrá que revaluarlo específicamente a los que se detecte una que haya pasado un un COVID-19 en estos últimos dos meses respecto a la prohibición de entrar cuando se está intubando la intubación es un acto de generación de aerosoles ¿no? y entonces en la cirugía electiva si hacemos las cosas bien vamos a hacer un esfuerzo importante para asegurar en la medida de lo posible sin que sea nunca al 100% que los pacientes sean COVID negativos por su propia seguridad pero siempre se nos puede escapar alguno entonces la recomendación va a ser que en los actos en los que se generen aerosoles y la intubación es uno de ellos aunque sea un paciente que se haya descartado razonablemente un COVID llevemos mascarillas FP2 o FP3 y protección ocular completa o sea lógicamente tendremos que hacer lo que estamos haciendo con los COVID que es disminuir al máximo el número de personas que está ahí expuesto a esa situación solamente en el acto de la intubación en el momento en que el paciente está intubado ya no hay problema de aerosolización en ese sentido entonces ese sería un momento seguro entre tanto pues todo depende de la distancia a la que nos acerquemos y demás tampoco hay que dramatizar son pacientes que van a ser COVID negativo en su inmensa mayoría pero bueno si uno quiere ser razonablemente seguro y no va a estar protegido lo mejor es quedarse fuera en lo que es el acto de la intubación exclusivamente y otra cosa Daniel y un paciente que ha sido COVID positivo acabas de comentarlo respiratoriamente se queda un poco tocado digámoslo ese paciente cuando se debe reevaluar para operarse se ha negativizado todo el paciente se va para casa pero está pendiente de una cirugía ¿tú qué piensas de ese tipo de pacientes? ¿hay que hacer alguna evaluación especial? a ver no hay datos eso es lo primero no hay realmente nada ningún artículo que pueda hablar con conocimiento de causa de ello solo sabemos que en caso de operar pacientes en un periodo de incubación hay un artículo de los chinos que vieron que después desarrollaban la neumonía y un 20% de los pacientes fallecían o sea que todo el trabajo que hacemos y la relevancia del trabajo que hacemos de intentar que no entren pacientes incubando ni siquiera por supuesto enfermos tampoco pero incubando a una cirugía que es selectiva aunque se pueda demorar más o menos si es urgente ya es otra cosa es por evitar ese 20% de fallecimientos que se ha visto que el COVID evoluciona mal en el periodo perioperatorio ahora después de pasar el COVID ¿cuándo se debe reiniciar? eso no tenemos datos nosotros hemos en el documento que hemos trabajado conjuntamente para el ministerio que no sé si está reflejado en el documento que tiene la EC hemos tomado los datos que el propio ministerio tiene para determinar que un paciente está curado de COVID que son 28 días desde el inicio de los síntomas o una PC o el alta hospitalaria y 14 días después ahí es cuando se podría volver a iniciar este proceso que generalmente entre la preanestesia pero sobre todo el proceso de cribado deberían ser deberían durar otras dos semanas más con lo cual nos estamos alejando ya en el tiempo en un tiempo razonable siempre pasando el cribado es decir sin síntomas sin nuevos contactos y pasando pues por unas serologías y por unas PCR si el estudio serológico lo aconseja para asegurarte que se ha liberado yo creo que un paciente que ha pasado COVID tendrá que tener una PCR negativa para para poder volver al circuito como mínimo y después un tiempo dos semanas yo lo pondría como razonable eso si no se ha quedado con con disnea a causa de una fibrosis pulmonar que eso habrá que ver como quedan ¿tienes comentarios preguntas? yo yo sí yo tengo una cuando estábamos desarrollando dentro del grupo de anestesia teníamos unas dudas de el confinamiento de las dos las dos semanas ¿no? porque hemos dicho ¿por qué hacemos todo esto? de todo este esfuerzo por conseguir que el paciente llegue con la seguridad de que no está incubando un COVID o que no está en una fase asintomática de COVID porque los pocos datos que tenemos es que tienen un pronóstico muy muy malo si desarrollan una fase de neumonía en el postoperatorio inmediato entonces queremos que sea así entonces una de las recomendaciones que hemos hecho que se ha visto en el esquema este que se voy a bueno no voy a compartir es es las dos los 14 días entre el primer cribado y sobre todo desde la serología hasta que se haga la cirugía y en esos 14 días habrá que habilitar un confinamiento pero no que sea solamente una recomendación porque nos estamos jugando mucho ¿no? el que si un paciente en esos 14 días le hemos hecho una serología hemos decidido incluso porque pues bueno y sabemos que después la PCR tiene en función de quien haga la técnica tiene un porcentaje razonablemente elevado de falsos falsos negativos de falta de detectar los pacientes que tienen PCR positiva tenemos que hacer un esfuerzo porque los pacientes llegan con una a la cirugía con una con un confinamiento de dos semanas y esa viabilidad es lo que yo veo más complicado me gustaría también veía muy complicado parar el país y se ha parado o sea que en el fondo estamos en una situación excepcional y a lo mejor pues a situaciones excepcionales durante el periodo hasta que tengamos la vacuna hay que vivir con ello y tenemos que pedirle a los políticos que articulen el mecanismo legal y de protección social también para que pueda haber un confinamiento de los pacientes que van a entrar a la cirugía para proteger al sistema el circuito limpio y para proteger al mismo paciente y quería saber vuestra opinión sobre eso Elena ¿qué piensas tú sobre ese confinamiento? ¿tú crees que es posible ese confinamiento de los pacientes 15 días antes? teniendo una visión global no es lo mismo confinarse en Madrid que confinarse en Sevilla porque nosotros pues mira afortunadamente no hemos estado tan mal como en Madrid yo no sé Elena ¿cómo lo ves? Sí perdón lo hemos comentado esto ha sido uno de los puntos bastante difíciles de valorar el tener a un paciente confinado 15 días antes de la intervención sobre todo ahora cuando se están levantando cuando hemos estado intentando los primeros pacientes que estaban en casa haciendo el confinamiento o cuarentena como quisiéramos llamar pues era fácil tenerle 14 días ahora ahora es muy difícil porque los pacientes están trabajando porque los pacientes bueno pues decir a una persona que no trabaje durante 15 días y tiene que ir a trabajar pues es difícil no sé o sea yo creo que hay que intentar cuando llamemos si ahora mismo ya se levantan las medidas de confinamiento es que tenga los menos contactos posibles muchas veces son pacientes claro nosotros es que ahora mismo tenemos pacientes oncológicos y esos pacientes oncológicos o están en casa o les recomendamos que tengan los mínimos contactos posibles que estén con todas las medidas de seguridad que se puedan tener y que bueno pues que intenten estar en casa lo más posible yo creo que en un paciente oncológico bueno pues puede ser un poco más o menos fácil porque nosotros estamos haciendo muy pocos y se están haciendo muy pocos todavía no sé qué pasará pero claro cuando pasemos a una escala a una etapa menor también el contagio va a ser menos o sea yo creo que en etapas 4 o así es importante que el paciente esté lo menos posible en contacto con el virus pero yo creo que lo que hay que transmitir a los pacientes no es decir mire usted se tiene confinar mire usted tendrá unas obligaciones laborales que no podrá abandonar pero no es lo mismo pararse en la sala tomar café con un compañero evite ese café no vaya usted al supermercado si hay alguien más en la casa o sea yo creo que esa medida de confinamiento parcial y de que el paciente tiene que concienciarse socialmente las puede llevar a cabo sin ningún tipo de problema y hay que meterlo en la cabeza porque creo que es fundamental para ello y para nosotros que estamos hablando aquí en seguridad del paciente pero también en seguridad de nosotros los profesionales Víctor te paso la capa de la palabra a ver si quieres comentar cualquier cosa o sacar algunas de las preguntas bueno puntualizar lo último que estabas diciendo Salva yo sí que sería un poquito más aquí en Murcia afortunadamente tampoco hemos tenido un índice de afectación una tasa bastante baja pero yo sí que sería bastante más exigente con los pacientes y desde luego les recomendaría por su bien si es posible que no trabajen yo creo que se juegan mucho y sí que sería un poquito más exigente en ese sentido pero la gente se juega mucho no trabajando también que es que la situación es muy dura si tú tienes un negocio y te lo han cerrado y te lo abren de repente ¿cómo lo convences tú de que se quede en casa en ese sentido? Daniel que iba a comentar yo también quería comentar quizás brevemente quizás en una segunda en una revisión del documento que vayamos trabajando a lo mejor tendremos que decir pacientes con riesgo de inmunodepresión oncológicos y demás tendrá que ser mandatorio y a lo mejor otro tipo de o sea hacer una gradación dentro de los pacientes aquellos que pensemos que puedan tener mayor riesgo si cabe en caso de que tuviesen un COVID intercurrente Sí, yo creo que hay muchas cirugías hay cirugías complejas no es lo mismo una cirugía por ejemplo un cáncer de esófago que operar de una hernia y entonces el grado de confinamiento y de exposición es completamente diferente Sandra aquí va Sí, yo sobre esto que estáis comentando que además cuando se elaboró el documento también hice hincapié en esto el paciente oncológico de por sí está de baja o sea quiero decir que puede estar de baja puede no trabajar pero tú a un paciente cuando estás en una fase desescalada y planteas una cirugía benigna y estás en un sitio de baja incidencia exigirle un confinamiento frente a que no tenga luego que comer creo que no está justificado o sea no es lo mismo un paciente oncológico que evidentemente no va a perder su trabajo que un paciente que está en un área de baja incidencia se va a operar de una patología benigna tú no le puedes exigir al paciente un confinamiento en casa de 15 días porque se juega mucho con la cirugía pero es que también se juega mucho en su trabajo entonces evidentemente no estamos hablando de lo mismo a esos pacientes les tienes que recomendar un aislamiento social pero no que no vaya a trabajar que tome las medidas adecuadas etcétera 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 pero evidentemente no es lo mismo un oncológico que otra patología ni un área como Madrid que en un área como Sevilla yo creo que ahí no podemos ser tan tajantes en el tema yo por sacar cosas que han ido saliendo rápido y certificar IgM negativa IgG positiva en el esquema estamos hablando de una cosa se hace 14 días antes con lo cual si ya 14 días antes la IgM se ha negativizado los microbiólogos y preventivistas establecen que lo lógico y más dándole 15 días de margen el paciente no necesita una PCR y demás sabiendo además que esas PCR de esas 4 PCR que se han hecho 3 PCR que ha habido negativas no se negativizaban hay que tener en cuenta que ahí puede haber acción nucleico no contaminantes y eso también es un aspecto a tener en cuenta pero por eso se da ese margen de 15 días antes no es lo mismo una serología IgG positiva hecha 2 días antes que hecha 14 días antes eso es lo primero que quiero dejar claro porque ha salido muy hecha Elena también por ir rápido porque el tiempo nos come yo creo que una cosa muy importante para los cirujanos es la consulta de coloproctología con pruebas manometría no rectal las ecografías andonales en ese sentido que grado de protección como debería hacerlo eso paciente que testarlo para hacer las pruebas o simplemente protegerse que como organización del servicio que propones tú Elena bueno respecto a esto igual que también el manejo de los estomas no no está muy claro que realmente vayan a contaminar las heces que vayan a contaminar la infección esto lo hemos discutido algunas veces y no está muy claro lo que pasa que todos los procedimientos que puedan producir salpicaduras aerosoles como hemos dicho hay que protegerse cuando un paciente va a una consulta no todos están testados están testados solo desde el punto de vista clínico epidemiológico y no tienen todos la consulta externa y así se va a hacer también cuando se hagan endoscopias en los servicios de gastroenterología entonces yo creo que cuando haya un riesgo de salpicaduras hay que intentar protegerse como hemos comentado yo creo que se debe emplear una mascarilla FP2 hay que intentar protegerse los ojos hay que ponerse o gafas o pantalla cada vez que eso con doble guante o sea yo creo que en esos pacientes no está evidentemente que sea aquella que usar un EPI pero si hay que protegerse bueno pues de posibles salpicaduras o de posibles aerosoles en este caso probablemente no pero yo creo que sí hay que tomar medidas frente a la prueba de la infección Perfecto José y después ¿tú cómo crees que se debe hacer? porque vale yo me siento hago mis prioridades ¿debe haber en cada servicio de cirugía un comité un comité COVID para analizar las prioridades que necesita el servicio o cómo ¿qué piensas tú? ¿cómo llevar a cabo toda esta priorización que tú propones? Yo creo que hacer un comité COVID no yo creo que el COVID está aquí y va a cambiar muchas de las cosas de cómo las hacemos y es una cosa que hay que tener en cuenta entonces bueno cada servicio que os voy a contar que esto es un mundo sus sesiones de programación cómo se elevan las propuestas al coordinador de quirófanos a quien sea yo creo que es básicamente los comités pluridisciplinares sobre todo una patología más compleja hablo de la oncológica los comités de cirugía bariátrica donde los hay tumores endocrinos etcétera tomar una decisión clínica que en este contexto se tiene que coordinar mucho sobre todo con anestesiología y con algún tipo de responsable de la parte logística en cuanto a los recursos que hay por eso decíamos que hay que también implicar al comité de ética porque eso que he dicho antes era el primero que llega es el primero que se opera y estamos haciendo todo lo posible por salvar una vida salvar el máximo número de vidas posibles sobre todo en fase 3 4 y 5 entonces implicar a los comités de ética etcétera y luego tener en cuenta que eso que a lo mejor vale la pena durante lo que dure esto pues bueno pues considerar que 48 horas antes merecería la pena tener un dictamen de un comité un poquito más 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 apropiado o más ad hoc perfecto yo mira estamos en una hora y 20 yo nuestro presidente Eduardo García Granero Eduardo que él ha estado en una reunión con el ministerio ahora con el doctor Simón y y muchas sociedades científicas hablando sobre desescalado cómo lo ve la normalidad yo no sé si hay algún mensaje de lo que has escuchado aquí lo que has escuchado con la reunión que ha tenido con el ministerio que nos pueda aportar en ese sentido Eduardo bueno buenas noches a todos en primer lugar y por no alargarme mucho felicitaros a todos los ponentes y por la el webinar que habéis hecho que habéis puesto todo sobre el tapete y nos vamos a tener que acostumbrar a seguir hablando de esto durante tiempo desgraciadamente el ministerio ha hecho una reunión hoy para con las sociedades científicas y con el colegio de médicos con la FACME con el colegio de farmacia con con enfermería en fin ha sido una reunión poco informativa no era de toma de decisiones yo creo que en nosotros en nuestro mundo en las cirugías va a ser mucho más concreto la reunión y el grupo de trabajo que haber reunido con el ministerio sobre todo para la vuelta a la normalidad o sea que lo que sí que veo es cierta sensibilidad con las sociedades para porque saben que somos nosotros los que tenemos ahora que pasada pasada esta fase de de pico y entrando ya en la normalidad somos nosotros los que tenemos que organizarnos y de verdad os felicito a todo el grupo porque habéis estado en cada momento en su sitio ahora estáis con otro mundo ya hemos pasado el agobio y todo esto que habéis expuesto hoy día pero yo creo que es muy útil para para todos los cirujanos a mí me gustaría que José Luis nos dijera cuántos están oyendo todo esto pero hay mucha gente que en distintos hospitales y con distintos niveles tiene que aplicar las normas que estamos sacando o sea que enhorabuena a todos gracias hemos tenido picos de 260 a 270 oyentes y luego saber pues eso que además esto lo vamos a dejar grabado y en un par de días estará disponible para todo el mundo y yo creo que también un mensaje muy importante es que desescalado no significa relajación y yo quiero dar ese mensaje yo creo que es importante esa temor que tenemos de que si puede haber un rebrote y demás yo creo que hay que transmitir que existe y los preventivistas infectólogos lo comentan en ese sentido yo creo que hay que transmitir que el hecho de decir oye vamos a empezar ya benigna pues ya pasa todo ya pueden venir ya podemos entrar en quirófano relajarnos quitando las mascarillas no o sea todo el contexto es dentro del contexto donde estamos y si rompemos las normas vamos a volver atrás y yo creo que ahora mismo es fundamental ser estricto con las normas de seguridad y convivencia dentro del hospital y yo creo que no relajarnos voy a operar la semana que viene con nosotros que hemos programado una calasia es una patología benigna aunque el paciente tenga una difagia importante pero eso no significa relax en ese sentido si Daniel tú en ese sentido quieres comentar algo para concluir ya que eres un invitado externo no yo yo agradeceros también la visión que está comentando José y que que habéis demostrado de la de que es necesario trabajo multidisciplinar en esto porque porque necesitamos la opinión de los microbiólogos de los infectólogos del hospital de los preventivistas y de los que trabajamos en quirófano por supuesto de todas las las especialidades y hacer hincapié en que esos comités multidisciplinares cuenten con esas personas clave y la enfermería también para para la toma de decisiones sin duda tenemos que ir siempre no ahora en la crisis sino que siempre de la mano y lógicamente en estos momentos de crisis mayor todavía yo simplemente dar la gracia pues a Víctor y a Daniel por estar aquí con moderando y estar con nosotros y al trabajo que habéis hecho en para la consejería dar la gracia a los tres magníficos ponentes a José, Sandra y Elena que se han volcado en estos días en estos documentos transmitiros que la idea que tenemos en mente para el martes que viene en el nuevo webinar es un webinar sobre el tema del de las del impacto que ha tenido toda esta pandemia en la formación de nuestros residentes vale y es la idea que tenemos de trabajar la semana que viene sobre cómo va a ser interesante no solamente para los residentes también sino para aquellos responsables de la formación de los hospitales que somos todos porque cada uno tenemos nuestra pequeña grado de responsabilidad de cómo llevar esto en a nuestros residentes que han perdido tres meses en blanco dentro de 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 la estructura que que nos ha obligado este este virus a tener y también que el aula virtual este gran proyecto de la EC sigue adelante esta formación en tiempos de crisis y el martes que viene hemos acabado dos martes seguidos con esofagogástrica y ahora pasamos a hacer los cursos de cirugía minimamente invasiva sustituyendo a los cursos que se tenían que haber hecho para para residentes y el jueves que viene estaremos aquí con Miguel con Jacobo y con Mario pues moderando esta sesión sobre cirugía minimamente invasiva así que por mi parte gracias a los ponentes y fundamentalmente gracias a todos gracias a todos y seguir aportando ideas porque todo lo que nos aportáis lo intentamos llevar a cabo desde la EFE porque para eso estamos para trabajar para para vosotros y gracias Pepe por estar ahí con el la técnica detrás ayudando a que esto sea una realidad bueno y luego recalcar un poco que yo no quería que se quedase en el olvido el esfuerzo que está haciendo el comité editorial de nuestra de nuestra revista Cirugía Española con la dada las circunstancias la publicación rápida la evaluación rápida de artículos que yo creo que son muy interesantes que tenéis a vuestra disposición en la en la web de la revista como este último artículo especial de COVID-19 conceptos claves para el cirujano una carta al director de crisis sanitaria COVID-19 el papel de un cirujano el la gente de la paz que ha escrito impacto de la de la pandemia por SARS-CoV-2 etcétera ese y algún otro artículo que tenéis a vuestra disposición en cirugía española que yo creo que nos pueden ayudar bastante son documentos muy prácticos y que nos pueden ayudar bastante en nuestra práctica en nuestra práctica diaria y nada si no decís más agradeceros muchísimo la la presencia en este en este webinar en este rato que hemos estado aquí el haberos portado tan educadamente como siempre la verdad es que es un placer estar aquí lo ponéis todo muy fácil con los cierres de los micrófonos que nos ayuda a que no hay interrupciones a que el webinar transcurra muy fluido y como ha dicho Salva este jueves nos toca con el aula virtual AEC con los residentes y el próximo martes otro nuevo webinar que ya será el número el número 8 y nos vemos ahí y ya está gracias por todo gracias a todos gracias gracias a todos